Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra los hombres, gloria a Dios ángeles cantan, Cristo Jesús nació. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra los hombres, gloria a Dios ángeles cantan, Cristo Jesús nació. Venid pastorcillos y ved en un portal de Belén, ha nacido el Rey, que es Cristo el Señor, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, sí, nació, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, Cristo Jesús nació. Venid y adoremos al Rey, su estrella brilla en Belén, hoy te ofrezco mi Rey, en vida y corazón, gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra los hombres, gloria a Dios ángeles cantan, Cristo Jesús nació. Oh, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra los hombres, gloria a Dios ángeles cantan, Cristo Jesús nació. Él nació en mi corazón. Él nació en mi corazón.